¿Cómo el amor? ¡Oh, la la! ¿Qué es el amor? ¿Cómo el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo el amor? ¿Qué es el amor? Gracias.